Una mujer, de acuerdo a la locura de la mujer Chiquita, chiquita, solo para ti mi amor Y cuando quiero que te juegue, llame contigo Mi amor, te lo aguanto, te lo aguanto, te lo aguanto, te lo aguanto Mi cantando, quiero y te lo aguanto De toda locura me enamoré, de todas las vidas te buscaré A brindar lo que quiero, mi amor, te lo aguanto, te lo aguanto Mi amor, te lo aguanto, te lo aguanto Mi amor, te lo aguanto, te lo aguanto, te lo aguanto ¡Gracias! 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 Ven a mí, se lo vuelve a mí Ven a mí, soy un misterio Te quiero sobre mí Queda muy alta, mi amorcito Ven a mí, se lo vuelve a mí Báilalo Báilalo, bailalo, bailalo ¿Y dónde está la gente más aleja? Mi gente aquí está el otro ¿Cómo dice? ¡Muepa! 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 Y de nuevo sobre mí enamoré No te sientas como un salé A mí no te quiero, mejor Te vuelvo y no te esperé ¡Muepa! 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 A mí me gustó, me gustó, me gustó, me Enquiere sobre mí Eramo a tanto de lo between A mí me gustó, me gustó, me gustó, me Enquiere sobre mí Oiencies善ajona, el Guest Bernet Que seguro para mí Eramo a tanto de lo between A mí me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¡Muepa! 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 ¿Y dónde dice? ¡Mu behama arriba! ¡Muepa! Yo quiero hacer el bailecito de la cumbia suena rap ¿Qué hacemos muchachos? ¿Cómo dicen? Y la cumbia suena rap Y la cumbia suena rap Escubido papá Escubido papá Y el boom 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 Se ha gustado el boom 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 La cumbia suena rap Y la cumbia suena rap Escubido papá Escubido papá Y el boom 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 Y el boom 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 boom